Esta es una conversación que quizá varios no van a querer tener, pero Julián Quiñones por sus logros, por su calidad como futbolista, ya entra dentro de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano en los últimos 20 años tranquilamente. Es de locos la cantidad de títulos de liga mexicana que tiene Julián Quiñones como futbolista en estos momentos a falta de ver qué pasa en el partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano entre las Águilas de la América y el Cruz Azul de Martín Anselmi. El señor Julián Quiñones ha ganado cinco títulos de liga, dos con Tigres, donde realmente no fue protagonista, pero siguen siendo sumados a su palmarés, dos con el equipo del Atlas y uno con las Águilas de la América. En dado caso de conseguir otro este domingo contra el Cruz Azul, llegaría a seis títulos de liga mexicana, que por cierto sería también de los pocos bicampeones dobles que hay en el fútbol mexicano. Otro jugador que también tuvo un tema similar a Julián de ganar dos bicampeonatos con dos equipos diferentes es el caso de Aldo Rocha, que fue bicampeón de México con el Atlas y aparte con el León de Gustavo Matosas en su momento, aunque realmente con ese León no fue tan protagonista como lo fue con los rojinegros del Atlas, que era prácticamente uno de los líderes de ese vestuario. La gran pregunta es, ¿para ustedes, Julián Quiñones, ya entra en el debate por ser de los mejores extranjeros en los últimos años del fútbol mexicano? ¿Los títulos lo avalan? Al cien por cien me parece que es de los mejores delanteros que han llegado a México en los últimos años, como ya se los mencioné. Velocidad, potencia, definición, tiene gol, tiene desborde, tiene el descaro, en el buen sentido de la palabra, para jugar al fútbol. Y cuando pintaba que Julián se iba a perder en el camino, cuando pintaba para que Julián ya no fuera este talento prometedor, se va de Tigres, que tuvo una etapa muy complicada, indisciplinas, fiestas, escándalos, críticas por parte de los medios, se va del equipo siendo dos veces campeón de México en un rol prácticamente de suplente, pasa al Atlas y ahí es prácticamente una leyenda del equipo rojinegro, fue bicampeón con el Atlas, imagínate, y siendo prácticamente de los tres hombres más importantes de ese equipo. ¿Qué hubiera sido de la carrera de Julián Quiñones si no hubiera fichado por el Atlas? Si hubiera seguido con los Tigres, si se hubiera ido a cualquier otro equipo de la Liga Mexicana, no tengo tan claro que hoy estaríamos hablando de Julián como uno de los mejores delanteros en los últimos años del todo el balompié mexicano. Porque también hay que decirlo, antes de llegar al Atlas sonó para otros equipos en México, pero Julián también influyó mucho en terminar por llegar al conjunto rojinegro. Julián quería llegar al Atlas porque sabía que ahí podía encontrar su mejor fútbol. Y un hombre fundamental para ver a este colombiano que pinta para ya dejar el fútbol mexicano es Diego Coca. Diego Coca encontró a Julián el delantero ideal para hacer la mancuerna Julio Furch y Julián Quiñones. Esta mancuerna que se inventó Diego Coca es uno de los motivos principales por los que hoy Julián brilla dentro del fútbol mexicano. La pregunta va a ser, ¿es momento que Julián deje la Liga Mexicana? Porque mucha gente dice, oye, si se va como tal de la América para llegar al fútbol de Arabia Saudí, ya no va a estar en selección mexicana, ya no va a ser tan competitivo. Pero yo no tengo tan claro que hoy el fútbol de Arabia Saudí esté por encima del mexicano. Y encima Julián va a un equipo que de momento no recuerdo el nombre, pero es un club que acaba de ascender a la primera división. Va a competir desde abajo contra los mejores equipos de Arabia como el Al-Nazar, como el Al-Gilal, que son clubes que obviamente tienen más figuras a nivel mundial, como en el caso del Al-Nazar con Cristiano Ronaldo, con Brozovic, con Sadio Mané. En el caso del Al-Gilal, de entrada tienen a un tal Neymar Junior, por darles un ejemplo. Es decir, Julián va a estar compitiendo desde abajo con uno de los equipos más humildes de Arabia Saudí. Pinta para que la operación esté rondando en los 15 millones de dólares, que es una gran cantidad de dinero para las Águilas de la América y que seguramente van a recuperar la mayoría de lo que pagaron en su momento al Atlas para llevarse al futbolista colombiano. ¿Qué opinas de la decisión de Julián Quiñones de irse del fútbol mexicano para llegar a Arabia Saudí? Ya que se dice que prácticamente es un hecho. Aquí te leo y suscríbete al canal de los Vendehumos MX. Aquí te leo y suscríbete al canal de los Vendehumos MX.